La Red Bull X Alps es la carrera de aventura más dura del planeta, en la que los participantes deben salvar lo más rápidamente posible, ya sea a pie o volando en parapente, la distancia que separa a Kitzbühel desde el amsé. Pero no van en línea recta, sino que tienen una serie de puntos de paso obligados que les llevan a recorrer 1.223 kilómetros por los Alpes austríacos, suizos, franceses e italianos. Los primeros clasificados tardan unos 6 días en completar el recorrido, esto supone que en un solo día pueden realizar 150 kilómetros, la mayoría volando, pero previamente han tenido que subir grandes desniveles para encontrar zonas elevadas de las que emprender el vuelo. En un solo día pueden subir hasta 4.000 metros de desnivel. En la edición de este año había un deportista catalán, era Jordi Vilalta, un bombero de folgarolas, amante de la montaña y que practica el parapente desde el 2009. Pero está todavía muy lejos del gran dominador de esta modalidad, el suizo Christian Maurer, que ocupó la primera posición desde la primera jornada. Este año no es que consiguiera su octava victoria consecutiva en la prueba, sino que además logró el tiempo más rápido en los 20 años de historia de la competición, completando el recorrido en 6 días, 6 horas y 1 minuto. Jordi Vilalta acabó en la vigésimo cuarta posición.